Para los que no lo sepan, muy especialmente para Reinhardt, que seguro que no lo sabe, Ángel conducía el vehículo que circulaba por la isla de Cuba y en el que desgraciadamente se produjo lo que el gobierno cubano ha querido llamar un accidente y que en realidad fue una embestida de un coche de la seguridad cubana con el resultado de muerte hacia el líder de la oposición de allí y su ayudante. Desgraciadamente Ángel tuvo que estar preso en Cuba durante cinco meses, seis meses, pasando lo que son allí las prisiones. Me parece que era un día para pasear fuera de la celda cada 15. En fin, unas penalidades que yo desde luego no le deseo a nadie. Y la, entre comillas, justicia de la dictadura cubana, o sea, la injusticia que no permitió ni pruebas periciales ni fotografías del accidente ni nada de nada, le condenó. Y el gobierno español, no lo voy a calificar, pero yo creo que indebidamente aceptó la sentencia de la dictadura cubana como si se tratara de una sentencia de un país democrático normal. La condena de Ángel cumplida en dos tercios, hoy por fin el propio juez, sin que nadie se lo pidiera por unanimidad de la Junta de Vigilancia Penitenciaria, ha decidido que Ángel Carromero estaba en libertad condicional. Nuestro compañero Ángel, que fue a Cuba a ayudar a la oposición y que tuvo la malísima suerte de que Osvaldo y Harold perdieron la vida en aquel accidente.